Con pena amarga fui a Jesús, bóstrele mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendijo me en su amor. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma en la voz. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, aquí nací salvo. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma en la voz. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en Él, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma en la voz. Fue allí por fe, lo primero vi la luz, y siempre feliz con él seré. Aunque Él se fue, sólo no estoy mandando al Consolador. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma en la voz. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma en la voz. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma en la voz. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. ¡Gracias!